Para nosotras Calle y Poche sin etiquetas significa un poco lo que intentamos hacer todos con nuestra vida que es pues todos con nuestra vida me refiero a todo el cast pues y a nosotras que es poder vivir bajo nuestros propios términos y bajo lo que a nosotras nos hace felices bajo lo que nos llena y lo que creemos y el ser fieles a nosotros mismos principalmente Me sumaría algo que cae en cuenta ahorita y es que se llama Calle y Poche sin etiquetas pero también es como quitarnos la etiqueta tú y yo de cómo Calle y Poche se debería ver y creo que ha sido muy lindo el habernos vivido como simbiosis así absoluta pero también ha sido muy lindo el decir ok ya en este momento estamos en otra etapa de la vida y es el encontrarnos a cada una también como individuo pero para ser una mejor dupla porque quiero aclarar eso no es como que se disuelva Calle y Poche o que nuestra relación deje de existir sino creo que le suma nuevos matices y pone cosas nuevas a la mesa y eso es lo que me parece tan valioso de que también nos estamos quitando la misma etiqueta como se supone que es Calle y Poche y para quienes no conocen concuerdo lo que tú dices creo que lo que hemos hecho en esta vida es romper paradigmas y creo que lo seguiremos haciendo porque hay que ser como somos y no como el resto dice que hay que ser caminar, trabajar, amar, vivir y experimentar la vida creo que en los viajes que hacemos como cast pueden vernos más en ese mood ocio, diversión, pasarla bien que es muy fiel a nosotros y creo que precisamente eso también enriquece mucho el show vernos de verdad viviendo nuestra mejor vida y hay como unos momentos ahí para no darles spoilers pero que de verdad lloramos de la risa mientras lo grabábamos y el volverlo a ver nos hizo volver a reír mientras lo veíamos siempre entonces creo que ese sería un buen momento como de pasarla muy bien en esos viajes me vas a dejar a mí la anécdota de él que es que es una sencilla y lo que pasa es que yo cada vez esta pregunta la han hecho tengo que decir un montón y yo siempre siento que va a decir de más entonces sufro porque siento que va a decir de más yo creo que yo puedo responderla pero creo que la puedo responder y diría que hay no mentiras es que hay muchos hay muchos momentos muy íntimos creo que las dos tenemos un momento muy muy íntimo y como muy un momento en el que tenemos una conversación creo que muy poderosa y muy vulnerable y muy muy de las dos como muy para mí hay uno en específico que debo admitir que incluso esta semana me seguía como dando vueltas en la cabeza como el preguntarme si de pronto fui de más y un paso muy muy allá y tiene que ver con el con algo que tiene que ver con el fallecimiento de mi mamá y hoy aquí sentada creo que tiene mucho valor el haber mostrado eso y creo que va a acompañar a mucha gente y me gusta la manera en cómo se resignificó esa acción que es lo estaba haciendo que van a poder verla en el show porque creo que creo que sí me ayudó a mí también a sanar algo que en el momento no lo vi así ¿Qué fue lo que más nos sorprendió? Creo que muchas cosas pero el ver la serie o sea el ver el reality después o sea el verlo ya editado ya tienen que ver todo el show vean los episodios a mí eso me sorprendió muchísimo porque una cosa es vivirlo experimentarlo y tú estás presente en ese momento pero igual estás con tus amigos y igual después como ver como las las entrevistas de todos y lo que cada quien estaba pensando y cómo se dieron ciertos momentos y cómo es esta versión pero cómo es esta versión pero la estoy viendo cómo me veo yo desde la perspectiva de todos nos podemos ver en un espejo pero es muy raro el poder estar en algo como calle y poche sin etiquetas en el poder estar en un reality donde tú realmente te estás viendo desde una perspectiva afuera te estás viendo a ti mismo ser ser literal y creo que eso puede llegar a ser un poquito impactante y es como ok a mí eso me sorprende mucho a mí me sorprende sobre todo de un grupo del cast la decisión de haber dicho voy a dejar aquí lo que soy sin importar lo que eso genere en mi familia en mi círculo social en mi ambiente a mí eso es algo que hoy en día me sorprende porque creo que tú y yo tenemos un poco más ese entrenamiento pues por lo que nos ha pasado en la vida y nuestra carrera y creo que es muy valiente de alguien que nunca se ha enfrentado a una entrevista decir voy a mostrar este lado que de pronto le cuesta a mis papás o que nunca he compartido con mi familia o sea creo que eso es un para mí es algo muy sorprendente y creo que eso va a generar un efecto dominó brutal en la sociedad muy positivo